Y a propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Museos, el Museo Juan Lorenzo Lucero realiza la primera muestra en orfebrería en 3D, una novedosa manera de dar a conocer más sobre el trabajo de nuestros antepasados. Bueno, digamos, esa es una propuesta que le ha hecho un trabajo de manera personal, no he obtenido ayuda de ningún lado, es algo que a manera personal yo lo he venido trabajando durante un tiempo. El Museo 3D es una página de internet a la cual se puede acceder desde cualquier lado, desde cualquier ciudad o desde cualquier parte del mundo, en la cual se exponen en este momento cuatro piezas de orfebrería, en las cuales mediante el uso de técnicas que son aplicadas para los videojuegos, se las desarrollaron y se hicieron, digamos, como una copia de las piezas originales. Estas piezas tienen la posibilidad de, se puede navegar, sí, a través del internet, se puede verlas, se puede visualizarlas. Están optimizadas también para, digamos, en el caso de que alguien tenga las gafas de realidad virtual, que son las Oculus Rift o para las gafas de PlayStation 4, se las puede colocar y se puede, digamos, ver las piezas en un ambiente virtual. La muestra estará en el Museo Juan Lorenzo Lucero hasta este sábado 20 de mayo. La invitación es a visitarlo y conocer un poco más sobre el trabajo del diseñador industrial Oscar Iván Jiménez. Bueno, algo también importante es que voy a estar, o sea, ya el día de ayer, llevamos desde el día de ayer, hoy 19, y hasta mañana todo el día, 20 de mayo está la exposición, sí, les recomiendo que asistan, porque, digamos, esto no se ha visto en ningún otro lado, es la, digamos, como es una propuesta muy innovadora, es la primera vez que se hace una muestra de piezas de orfebrería y voy a explicar precisamente el proceso de cómo se desarrollaron, entonces, les recomiendo que asistan. Para esta oportunidad el museo ha querido traerles una muestra muy importante, una exposición de orfebrería en 3D, que ustedes pueden venir a ver aquí en las instalaciones del museo, muy interesante, va a estar hasta mañana sábado. El Museo Juan Lorenzo Lucero por primera vez presenta la muestra en orfebrería en 3D. Venga y sorpréndase con la belleza que ella ofrece.